Buscaban el pelotazo en largo, no termina llegando destino esférico otra vez por parte del arquero Odrio Sola. Esta es jornada donde tenemos 35 minutos y el resultado sigue indicando que están empatando 0-0. Al pelotazo por parte de Odrio Sola, balón que cae a la mitad del campo de juego para que salte Racing en la dividida. Va Villa Española también, pelea Pires, termina ganando en el Villa, intentan amagar derecha e izquierda, vuelve a rebotar en Pires. El balón se vuelve a perder afuera, otro saque de costado y otro balón que retoma desde el fondo del equipo que dirige Diego Franco Peraza. Acaba tocando, balón en largo, pelota que intenta dominar, toma el arma, se le escapa, la roba el rulo Varela, anticipa el facho de González pero se la da de Los Santos que lo manda a buscar. A Tomás Verón Lupi, termina ganando el otro 27 que tiene el partido que es el de Villa Española, está hablando a Agustín Hernández. Adelante demasiado la pelota, el exalvio vuelve a ganar el rulo, Varela tocó para él que de Los Santos se encaró, rayas de fondo, el pase al medio. Y el arquero Araujo se le escapó la pelota, ¡Gol! ¡Gol! De Racing Club de Montevideo apareció Michael Ferreira, pero ¿qué hizo Araujo? Se le escapó la pelota de las manos, la tenía totalmente dominada y apareció Michael de la nada. Para mandar a guardar y festejar Racing, el primer tanto del partido, para ser el único líder del torneo. Para asegurarse, ganar la primera vuelta, para que Racing siga expreso en el tren de los sueños rumbo a primera. De la mano del error de Araujo y la virtud de estar siempre ahí. De Michael Ferreira, para Racing en 36 minutos, Racing 1, Villa Española 0. Todo nace en una recuperación en la mitad de la cancha de Santiago Moura, logra ganar la dividida, le termina quedando el rulo Varela que abre la pelota para Eric de los Santos. Y Eric de los Santos lo primero que hace es levantar la cabeza y ver cómo se metía en diagonal Michael Ferreira. El centro parecía no llevar tantas pretensiones, pero complica la defensa porque la agarra de frente al arco. Cuando sale Araujo parecía que se quedaba con la pelota, se le termina escapando el balón al guardameta. Y Michael Ferreira que había seguido, había continuado la jugada, le termina quedando ese regalito en el pie derecho. Solamente tuvo que empujarla con el arco totalmente libre, abrir el marcador para un Racing que no encontraba la vuelta al partido. Porque es muy parejo, porque se estaciona a la mitad de la cancha. Pero lo cierto es que la primera clara que tiene el cervecero la manda al fondo de la red, Michael Ferreira, el nombre del gol. Sport, 8.90 más, mucho más. Bola que va jugando, Villapanera tocando hacia el medio, aparece el rulo, Varela para controlar. Giran al rulo, el rulo cae. Por lo tanto, infracción será tiro libre por parte de la juelita. Bola que va a reponer rápidamente de los Santos, de los Santos cambiando para que se venga Michael Ferreira. Acelera Michael Ferreira, va a colocar la pelota en el área, Michael retrocede. Jugaron para de los Santos, de los Santos intentará prender el arco, tocó para el rulo. Bola que le queda, Varela engancha al rulo, sigue con la pelota en 7. Bola lo va apoyándose, más atrás con Gonzalo, Lalo Aguilar. Aguilar no mete para Sebastián Díaz, la balón que va presionando el facha González, la cautiró. Tocó para Alan Aranda, atención que se viene Aranda, Aranda tocó para el facha González. González hacia el medio para Aranda, Aranda avanza, se mete en el área. El facha, gol, 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 de Villa Española, golazo y pico del facha, Diego González. Arando se fue llevando el balón y le quedó sorbidito en el desvío al futbolista del equipo de Villa Española que la clavó en el ángulo, un golazo de Diego González y que si no son de esta clase de goles no terminan valiendo para el futbolista que acá en el Parermo ya venía de convertir el gol de la fecha. En la etapa anterior, Villa Española encuentra el empate a los dos minutos. El facha González dice que Villa Española sigue en juego aquí en el parque. Parermo está en 1 a 1. ¡Qué golazo del facha! Por cómo le pega y por cómo se da la jugada. Entra Alan Aranda y el facha González hicieron dos paredes para meterse al área. Es Alan Aranda el que se termina llevando puesta la pelota y le termina quedando al facha. ¿Qué define? De pierna derecha, de tres dedos, antes de controlar termina sacando el latigazo. Lo complica Odriozola, la pelota se termina clavando contra el ángulo superior derecho del guardameta de Racing. Golazo del facha en el arranque del segundo tiempo para que en Villa Española empate el partido frente al Racing. Sport, 8.90 más, mucho más. Balón que va a cruzar rápidamente la mitad del campo de juego, saltará y pilotará el facha. Diego González va ganando por arriba el facha, pero estaba en posición inhabilitada cuando partía el pase. Tiro libre, balón que repone rápidamente Racing, tocando por el rulo. Vanera cambiando hacia la derecha para Juan Sebastián Rivero. Perea Rivero, vuelve a perder, va luchando Racing con De Los Santos, De Los Santos, para que se venga preso. El equipo verdiblanco, el centro para el rulo. Cayó dentro del área, penal, 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 penal. Penal, penal, finalmente a Juan Sebastián Rivero, penal, penal, penal para Racing. Agarrón dentro del área, penal para el equipo verdiblanco. El desborde de Luppi, el centro y cayó Rivero, penal para la escuelita. Logró desbordar por el sector derecho el argentino Tomás Berón Luppi. Levantó un centro donde se desprende Juan Sebastián Rivero. Se venía agarrando con el número 7, Johan Díaz, pero termina bajando el hombre que juega de lateral derecho en el equipo de Villa Española. Ahora hay penal para Racing. Va a venir el penal por parte del equipo de Racing, penal que atentamente el arquero Araujo intentará impedir. Será Ocampo, que intentará hacer quizás su último gol en el equipo de Racing antes de irse. A Defensor Sporting, va a venir el penal por parte de Ocampo. En el arco atento está el golero, Gabriel Araujo. Va a venir el penal por parte de Racing. Si no ha molestado Araujo en este caso, que querrá seguramente recuperarse de ese error en el primer tiempo que le costó el gol a favor de Racing por parte de Michael Ferreira. Le va a pegar a la pelota Racing con Ocampo. En el arco está Araujo. Va a venir Ocampo, suba el volumen de la radio. Y el cacao relatamos el gol en la atajada del arquero. Le va a pegar a la pelota Ocampo. Atención, pequeños saltitos por parte de Araujo. Va a venir Agustino Ocampo. Racing quiere llenar el gol en el minuto 18. Buscar, liquidar el encuentro, ponerse dos a uno arriba. Le va a pegar a la pelota Ocampo. Atención, va a venir el volante del equipo de Racing. El remate al arco. Gol, 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 Racer, club de Botevídeo, Ocampo, lo fulminó al arquero Araujo, que a final logró tocar la pelota. Pero lo más importante para Racing es que vuelve a terminar a la red para estar nuevamente arriba en el marcador. Gana dos a uno. La escuelita de Sallago que vuelve otra vez a encaminar el tren. Que pasa por Sallago con la ilusión expresa de volver a primera. Racing dos, Villaparrión a uno. Ocampo el gol. El último gol. O por lo menos lo que dice ser el último tanto por ahora de él en el equipo de la escuelita. Otro de los que recién viene desde el banco de suplentes y toma la responsabilidad ya de arranque de ejecutar el tiro penal. Le pegó fuerte, de pierna zurda. Araujo se tira sobre el palo derecho, pero con los pies logra tocar la pelota. Pero iba con tanta potencia que de todas formas termina ingresando al fondo de la red. Ahora responde el equipo de Racing que otra vez pasa al frente y le gana dos a uno a Villa Española. Sport, ocho noventa más, mucho más. Va a venir lateral por parte del equipo de Racing. Tocan hacia el medio. Intenta controlar Gorocito. Gorocito va contra mano. Regala la bola. Juega hacia el medio Villapariola. Nuevamente la va teniendo el Goro. Controla Gorocito. Gorocito jugó para el Rulo. Valón que le queda número siete. Sigue con la pelota. Varela con el pelotazo cruzado. Valón que va para Juan Sebastián Rivero. Intenta enganchar. Va de la punta al medio. Descargó hacia afuera. Desborda Racing. El centro al área. No logran el cabezazo. Despejaron al Rulo. Está tercero. ¡GOL! 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 Racing Club de Montevideo que dio de hoy un verdadero golazo del Rulo Varela que tomó la responsabilidad en los mediales una. Y si esa pelota le queda servida el siete, era prácticamente obvia que iba a terminar en la red para que Racing celebre el tercer tanto del encuentro para que Racing definitivamente a huyente. Los fantasmas que podían marcar que el equipo de Sallago no se quedara con el liderato exclusivo en esta primera vuelta. Lo gana Racing 3 a 1. Más líder que nunca. Prácticamente expreso a primera y con un Rulo Varela que se manda el gol del campeonato para él. Gana Racing 3 a 1. El maestro de la escuela de clase aquí en el Palermo. Y ahora sí aparece el libreto de Damián Santini. Es un máximo esplendor dentro del campo de juego. Entró muy bien Juan Sebastián Rivero que sobre el sector izquierdo levanta el centro de la defensa de Villa Española. Despeja medias y el que aparece y controla en la medialuna es el Rulo José Varela que saca un latigazo de pierna derecha a media altura. Se clava contra el vertical derecho de Gabriel Araujo que en esta no se pudo tirar. Hizo vista la pelota al fondo de la red. Saca dos goles de diferencia. El cervecero ahora Racing le gana 3 a 1 a Villa Española. Sport 8 a 90. Más. Falta del bigote López o al dentro. Penal. 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 Penal, penal, penal para Villa Española. De Diana sobre el bigote López. Ah, yo no sé si no el bigote lo estaba agarrando a Diana. Penal, penal para Villa Española en el minuto 48. Penal que va a tirar el bigote López. La verdad me dejó la tensión, la sensación por parte del delantero que era él que cometió la falta. Sí, se venían agarrando los dos, es lo que protesta Diana. Termina cayendo el bigote López y bueno, entiende el árbitro del partido que era penal favorable para el equipo de Villa Española. Tiene en los pies el bigote López la chance de descontar y ponerle el picante necesario en los últimos minutos de este encuentro. Diría que tira el penal y se termina. Lamentablemente para los intereses de Villa Española no le va a dar para mucho. Un gol más para el bigote López, que es el goleador del siglo XXI en el torneo de segunda división. Un gol que vale más como cultura de barrio, más en lo simbólico y en lo anímico para Villa Española de lo que puede llegar a valer en lo futurístico en este partido. Le va a pegar a la pelota el número 8, va a venir Santiago Bigote López. Atento en el arco está el máximo especialista atajador de penales de la temporada 2022 y diría hasta 2021 en el fútbol de segunda división. Estoy hablando de Odrio Zora. Le va a pegar a la pelota el bigote López. Atención, Balón que ya está puesto en el punto penal, pita el árbitro, va a venir el bigote, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Villa Española, Santiago Bigote López, que remata contra el par izquierdo. Nada que hacer para Odrio Zora. Y un día volvió la cultura de Garrio dentro del campo de juego. Un día volvió el barrio de Bigote López al gol. Un día volvió el bigote a besar el escudo. Redondito el gol. Villa Española dos. Raz y tres. La responsabilidad para el capitán y para el hombre tan identificado con este Villa Española. El bigote López agarró la pelota, se paró en el punto penal. Termina rematando al medio del arco y es Odrio Zora el que se juega y se tira hacia su sector izquierdo. Se termina quedando sin nada. Se besa el escudo el bigote López, que logra descontar tres tantos contra dos sobre el final del partido. Sport. Ocho noventa más. Mucho más. Y la pelota de la pelota. Aplausos. 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 Gracias.